12 triunfos, 11 derrotas, 6 ganadas antes del límite. Para el hombre de la cumbre Córdoba, Ariel, el chiquito Bracamonte. El árbitro es el señor Gerardo Poggi, jurado compuesto por los señores Enrique Ferrero, Jorge González y Argentino García, es supervisor, el ingeniero Gabriel Tabela, designado por la Federación Argentina de Box. Bueno, el primer campeón argentino pesado fue un inglés, se consagró en 1908, se llamaba Willy Gull, quien le ganó por nocavo en cuatro vueltas a Alfredo Culpin, en el campo de la Sociedad Esportiva Argentina. Se coronó desde el peso pluma hasta el peso pesado. Mirá, hay un revuelo en la afición, porque el rincón de Bracamonte pasó repartiendo alfajores para todos. Segundos, afuera, primera. Lleven alfajores. Y a boxear en la última del año, por el título argentino pesado. Pantalón negro, el más alto, chiquito Bracamonte. Pantalón negro, el más bajo, el oso. El oso López. De buena línea técnica. De derecha, de tono de Bracamonte, de tono arriba. Son 30 kilos más, ¿eh? 26.400. Es un montón. Quema abajo el oso. Eso en el momento del pesaje, ¿no? Sí, con los alfajores que se clavó hace un rato. Puede ser más, ¿eh? Metió a la izquierda abajo Bracamonte. Surgan cross. Castiga el oso metiéndose abajo. Bracamonte viene de perder por knockout técnico en dos asaltos con el kazajo Iván Dichko. Lo vimos en el Casino Buenos Aires. El oso y Gulliver. El oso y el gigante. Absurdo a fondo de Bracamonte. Derecha abajo. Bracamonte está castigando a fondo, ¿eh? Está quemando las naves desde el arranque. Veremos si responde el oso y si se gasta Bracamonte. Por el momento no especula Esteban López. Sino que se mete en ese juego de intercambio. A López lo vimos cuando fue retador al título argentino pesado. Al sudamericano, corrijo. Perdiendo con Víctor Ramírez. Con el Tyson del abasto. Está calibrando Bracamonte. Poniéndose a distancia. Achica el oso. Se mete en el pecho de Bracamonte. El ascendente de Bracamonte que no llega a destino. Cruja en las manos. Está tirando a fondo Bracamonte. Buscando el desborde. En la réplica el oso quemando arriba. A fondo Bracamonte al pecho. A fondo Bracamonte arriba. López tiene 38 años. Bracamonte. Bracamonte 30. 38 años. 22 peleas duras. En su carrera profesional. Paso atrás. Bracamonte fue contratado en varias ocasiones por empresas boxísticas rusas. Mirá que derecha metió el oso arriba. Ojo que Bracamonte se gastó en el primer minuto. Y ahora se lo nota sin tanto power. Y el oso crece. Tiene puntería. Metió la izquierda en punta. Crece el chiquito. No cierra bien el asalto Bracamonte. Faltan 10. Está tirando con mucha puntería. Esteban López en el cierre. Acertado mucho más que Bracamonte. Que ahora mete a la izquierda en cruz. Se va a cerrar el capítulo 1. A fondo el oso. Se acabó la vuelta. Rincones. Primer descanso. El chiquito con el oso. Y estos números de Charito. 10 para Esteban López. 9 para Ariel Bracamonte. Un quedo muy pronunciado. Desde lo físico. En Ariel Bracamonte. Quien el 6 de noviembre de 2021. Le ganó en 6 vueltas al mendocino Jorge Arias. Lo noqueó. Técnicamente en 6 asaltos. Y había ganado el título sudamericano. De la categoría pesado. Corona que nunca defendió. Se lo sacaron por bajo rendimiento. Y ahora lo habilitan. Y su rendimiento no ha cambiado. Segundos afuera. Eso llamó la atención cuando recibimos justamente la confirmación de este duelo. Cuando ya quedamos pedazos de cara al segundo asalto. Y atención con ese quedo de Bracamonte. Ojo, eh. A boxear. A boxear. Arrenda el capítulo 2. El grandote Bracamonte. Apodado chiquito. Ante el oso López. El de Gualeguachú. Que trabaja en el cuerpo a cuerpo. Arriesgando y quemando abajo. Está tirando Bartolásos Bracamonte. Quiere engancharlo al oso. Se está firmando. En el centro de escena. Esteban Raúl López. Derecha de Bracamonte. Urna de Bracamonte. Que ganó tres peleas de las últimas diez. Después habrá que ver ante tres rivales. Estuvan como charlando los lentos. El es el Bracamonte. Bailar pegados es bailar. Encuentra rápidamente López el blanco, eh. Tiene mucha puntería. Está calibrando. Vuelca la derecha por arriba del hombro de Bracamonte. Y la emboca, eh. Y la emboca. Dale chiquito, grita la gente. Hay sangre en la boca de Bracamonte. Primer detalle. Hay sangre en la boca de Bracamonte. Falló la izquierda. Quedó de largo, eh. Con calidad lanza los golpes López. Hay una diferencia clara de técnica. De uno sobre otro. Pero es astuto. Está haciendo la pelea ideal ante un gigante. El Oso López. En juego el título argentino. Avanza el seis en el ranking. Lo quiere poner en zona de quiebre. Hablo de Bracamonte. Aguanta el cinco en el ranking. Hablo del Oso. Están cansados, agotados. Ya hay todo lo que falta, Charito. Falta una eternidad. Qué lejos que está la orilla. Cuerpo a cuerpo. Se hablan. Se dicen algo al oído. Uno, dos, el Oso. Ya le cuesta demasiado largar las manos a Bracamonte. Abre la boca casi desesperadamente como Pesce en la orilla buscando aire. Y va a buscar la definición de Prepo. Lo que sabe que no tiene demasiado resto. Tiene 30 años Bracamonte. Tiene 38 López. Como para que ustedes también contextualicen presente y pasado de uno y otro. Y en todo el contexto López saca diferencias. Cuerpo a cuerpo. Derecha boleada. Es valorable la imaginación que tiene López, ¿no? Para meter las manos entre esa montaña, ¿no? Entre todo eso, el Oso se las arregla. Tiempo de descanso, tiempo de comentario. 10 para López. 9 para Bracamonte. 20-18. La diferencia para el boxeador nacido en Cañuelas, pero que recibe en Guarihuaychú. Claro, Bracamonte es más pesado. Tiene mayor rodaje. Pero López, hasta el momento, es el que, con ese caudal boxístico que tiene. Con esgrima. Se ha quedado, en nuestro entender, con los dos primeros asaltos. Volvemos a mencionar que hubo boxeo en Arabia Saudita en una cartelera plagada de pesos completos. Allí el británico Anthony Joshua le ganó por knockout técnico en cinco vueltas al sueco Otto Walling. En tanto, Joseph Parker, el neozelandés, dio la sorpresa. Y superó por puntos en 12 asaltos al estadounidense Deontay Weiner. Relata Martín Peroso. El título pesado, Bracamonte y el oso chiquito y López a esta altura en sus hogares armando la mesa navideña de mañana. La gente empieza a preguntarse, ¿sigan estos grandotes al round 10? ¿Se termina antes? ¿Será el más chiquito que se muera en el combate? Que está tirando arriba y invocando. Y Bracamonte encima falla bastante. Ya le cuesta y falla mucho. Tirando abajo el oso. ¿Sabe que si administra la energía, López? Todo será mejor. Es que a medida que avanza el combate, uno estipula que Bracamonte fue sacerdote y va a atacar. La parte que aguanta los hondidos López. Que ha perdido poco por knockout para las categorías donde anda. Derecho arriba de López después de recibir de Bracamonte. Destella en las manos, se levanta el pueblo corredor. Gritando chiquito, 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 chiquito. El de los alfajores, chiquito, chiquito, chiquito. El de la cumbre, que está lejos de ella. Está buscando un acierto Bracamonte. Y cuando acertó no lo movió demasiado a López. Ese es un detalle que en esta categoría prima. Si fresco, si con toda la energía, si con la pólvora seca. Llegué y no dañó. Es porque el López ha llegado a entrenado. Baila en el centro de lleno. Le da un cala derecha para arriba. Se cayó el bucal. Justamente íbamos a hacer referencia sobre ello. Infinidad de veces se le cayó el bucal a Esteban López contra Víctor Ramírez. Te debes acordar, perazo. Me acuerdo. Eso fue un detonante para perder la pelea. Hay que apretarlo, hay que apretarlo. Tiempo de boxeo. Vuelta tres. Los pesados por el título argentino. Buen ascendente que invoca a Bracamonte. De prepo arrollador. Andará ahora de Bracamonte. Se planta el oso, mete la derecha. Se planta Bracamonte, mete el gancho. Vuelca a derecha López. Lo subraya Bracamonte. Bracamonte lo saca con las manos. Lo empuja a Bracamonte. Paso atrás para López. Está de zurdo ahora. Vuelve a derecho. Le amaga abajo. Vuelca a la derecha. Vuelca a la izquierda. Vuelca a la derecha. Manos de López. Atado Bracamonte. Fíjense que no larga mano Bracamonte. Con mucha puntería Esteban López. Sin embargo ahí aparece. Pero descuidando el rostro. Y están bajando arriba López. Acabó la vuelta. A los mamporrasos, Charito. Los pesados siguen de pie. Diez para López. Nueve para Bracamonte. 30-27 la diferencia para el visitante. Así trabaja el rincón del cordobés. No puede hacer pesar el quilaje. El boxeador de la docta. Pero sí de a ratos aparece el boxeo atildado de López. Observen con qué jerarquía. Cruzaba la derecha y encontraba el mentón. De Ariel Bracamonte. 30-27 la tarjeta de boxeo de primera. No nos queremos olvidar que esta semana recibimos la noticia del fallecimiento de Ramón Lacruz. El boxeador de resistencia. Quien fue campeón argentino y sudamericano del peso welter. Logró pelear por el título del mundo allá por 1968. Y se le recuerdan los grandes duelos con Saldán y con Castelli. BDP 30 años, pesados, cuarta vuelta. El oso de Gualeguaychú, López. El más bajo. El gigante de la cumbre. Bracamonte. El más alto que mete a la derecha. Casi 20 centímetros de diferencia. Casi 30 kilos. Se paran a uno y a otro. Sin embargo, el oso, en la tarjeta de Charito, viene. Mandando. Manda. El oso mata. Mete derecha. Mete zurda. Feitos laterales. Veloso arriba. Le cuesta a Bracamonte. Y cuando tira, falla. Encima que tiene poca energía. Cuando tira, falla. Eso es letal. Hay un amplio porcentaje de efectividad del de Gualeguaychú. Bomba arriba lleva. Voló al bucal. ¿De quién? ¿De Braca? ¿O de López tirando? De Bracamonte. Se vive con mucha expectativa en el cruzamiento de la pelea. Empieza a entrar en una recta la pelea. De desgaste de chiquito Bracamonte. Que se la va a jugar en el albur de una mano. De su potencia y su diferencia física. Desgastando el físico del oso. Tirándose encima. Ahora se cae el bucal, ¿eh? El de López, me parece. El de López, el de López. Lo arrastró con los puños. Bracamonte al bucal de López. Bueno, dos bucales a uno viene ganando el oso, ¿eh? Le falta un montón, ¿eh? ¿Cómo lo recibió con esa derecha volcada López, eh? La gente le empezó a pedir a Chiquito algo más. Se dio 244 kilos. No muy entrenado. Y el estalón de arriba del río no es fácil. Hay que mover todo eso. Está intentando responder ante el pedido del público de Bracamonte, de sus seguidores. Lo moviliza mentalmente la gente de Bracamonte. ¡Vamos, Chiquito! Lo hizo avanzar y tirar a la carrocería. Se sacó el bucal buscando aire, fíjate. Se sacó el bucal, lo llevó a su puño para buscar aire Bracamonte. Se ahogó en la embestida. Un acierto pleno, como están, es Múnico Lalón. Es pesado Lalón. Y atención que los acertos son del oso. Hizo cabecear recién. Quema abajo, vuelve atrás. En la maraña metió dos ascendentes interesantes, López. En el revuelo, en el lío, tiene puntería. Es astuto, es vivo. Mirá que derecha mete. En el toma y dame, llega Bracamonte, responde López. Acaba la cuarta y rencono. Mirálo, 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 Chiquito, mirálo. Mirálo, Chiquito. Guarda el banquito, guarda. 10 para López, 9 para Bracamonte. 40, 36 la diferencia, a nuestro entender. Para Esteban. En esta disputa del título argentino, del peso pesado, la última vez que se puso en juego este título, fue el 30 de julio de 2022, Leandro Robuti, le ganó por Robuti, le ganó por nocaut técnico en una vuelta a Marcelo Chancalay. Hablando de Robuti, estará combatiendo el próximo viernes, nos informa el amigo Gustavo Garrote. Va a enfrentar a Mauricio Caseda en el club Tristán Suárez, allí en esencia. El uno del ranking. Robuti. Por el título argentino pesado, el más alto, chiquito Bracamonte, el más bajo, el Oso López. En el marco de la vuelta 5. Sabe Bracamonte que el final de la pelea está muy lejos para el décimo. Y que si no mete una mano clara, neta, si no lo ponen aprietos al Oso, se va a empezar a derretir en el ring. Falta mucho. Se tiró a fondo. Otra caída. Usted que tiene la sumatoria. 3 a 1 el Oso en los bucales, pero después de que se cayó el bucal con bronca a Bracamonte, le metió un cortito. Antirreglamentariamente. Esto puede volver a perjudicar a López. Lo mismo que le ocurrió contra Víctor Ramírez. No me diga que el error ese otra vez lo va a dejar sin nada, el Oso. Que busca aire y se le cae el bucal. Va chiquito, va chiquito. Vuelta 5. Quedan danzando en el centro de escena. Se transpira la gota gorda. En el ring de Carlos Paz. Chiquito tira a fondo. Abajo, no mueve. Arriba llega bien ahora. El momento de Chiquito. El momento de Braca. Hay invasión allá, en la pan. El momento de Braca. Ah, la toalla. Le han tirado la toalla. El momento de Braca. Voló la toalla. Ganó Bracamonte. Voló la toalla. Ah, pero mirá que decisión ha tomado en una noche de polémicas el rincón de López de Carlos Díaz. Sí. Habrá que ver que capaz que le marcó alguna lesión. O que ya el cansancio lo desbordaba López, ¿eh? Pero la tenía ganada hasta ahora. Bueno, pero hay que ver cómo estaba. Hay que conocer el motivo, la cocina, qué habrá pasado. Porque todo fue muy natural. Fijate que están tranquilos, serenos desde el rincón de López. La pelea. Sí, no daba, no daba. Mientras acá no daba para que lo... De hecho, estaba arriba de las tarjetas. ¿Y era superior? Era superior. No hubo un momento de que era un combate. No es la mano que conmovió. Díaz es el mismo rincón de Pongue, que se subió a una pelea casi de regalo antes. Y ahora esta la pierde de regalo. La verdad que hay un signo de pregunta muy grande. Abramos el mito, a ver. En el rincón del perdedor. Nuestra tarjeta, pedazo era 40 para López, 36 para Bracamonte. Gracias a toda la gente que me hizo el apoyo. A mi familia, a mi señora, a mi bebé, a Dante. Gracias a ellos, al propio y toda mi familia. Para él, dedicado para ellos nomás. Gracias a la gente que me dio trabajo todo este año. A Huerta, a Jardín, a Municipalidades, a Casa Grande, a todos los chicos. A Pato, a Ratita, a todo eso. Gracias, gracias por el aguante. A Gonzalo Cori, que me ayudó en los guantes. No, y también la cámara, la misma cámara en el otro rincón. Tenemos las razones. Consideró el rincón de López que había recibido mucho castigo. Entonces, por eso decidió pararla. Bueno, yo no vi eso. El rincón tiene todo nuestro respeto. Y aparte, la para después de esa mano antirreglamentaria que vimos recién después de que se cayera el bucal de Bracamonte para con López. Ahí se percate el árbitro que habían tirado la toalla. Bueno. A ver la cámara. Gracias, Recep, la pala. Ponenle la cámara a López. Ponenle la cámara a López. No a Bracamonte, al otro, el que perdió. A ver, ponen la cámara ahí. Gracias. Todo el club. Este deporte es muy duro. Él y yo lo sabemos. Todos los deportistas, por favor, a todos los medios de comunicación, todos traten de no enterrar a los boxeadores como siempre. Nosotros tenemos que trabajar vivos en Argentina y, bueno, tenemos que salir a trabajar. No es fácil para todos los boxeadores. Trabajamos, entrenamos, vivimos, tratamos de vivir los sueños, que eso es lo más importante. Tratar de vivir el sueño. A veces no se da como en estas ocasiones porque faltó un poco de más preparación. Faltó un sparring, faltaba un montón de cosas. Pero, bueno, me gusta el papel que di y el papel que le brindo a todo Guadalupechú. Así que, con todo, vamos a gurirse que se puede. El oso está para más y a todos los boxeadores de Guadalupechú, pónganse las pilas porque el oso lo banca. El papel fue bueno, tiene razón. Sí, claro. Este año para López fue auspicioso desde las convocatorias que ha tenido. Ha peleado con Ramírez por el sudamericano y con Bracamonte por el argentino. Acá compartimos lo mejor. Terminó siendo victoria por knockout técnico en cinco vueltas a favor de Bracamonte. Pero los golpes más claros habían sido de Esteban López. Más justo. Con mayor escuelas para meter la descarga. El boxeador que reside en Guadalupechú. Hubo una reacción en el quinto asalto es cierto en esta vuelta de Bracamonte. Donde lo puso contra las cuerdas. Y fue uno de los grandes llamadores que llegó al rincón de López. Para lanzar la toalla y marcar el knockout técnico. Ponerle punto final a las aspiraciones que tenía justamente Esteban López de ser campeón argentino. Ese cinturón será para Ariel Bracamonte. Habíamos dicho que el primer campeón había sido Willy Bull. Sus restos descansan en el Paseo de los Notables en el cementerio británico de la capital federal. Un título Martín con una gran historia. Con el maestro Gustavo Lenebé siendo campeón del mundo. Obviamente Luis Ángel Firpo. Victorio Campolo. José Caratoli. Rinaldo Anzalone. Y tantos otros. Que han logrado adjudicarse justamente este título en una categoría emblemática como es el peso pesado. Fallo del combate. Fallo del combate. Es ganador por knockout técnico. Al minuto 40 segundos del quinto round. Y se consagra campeón argentino de la categoría pesado. Ariel. El chiquito. El grande vuelve a ser campeón argentino. En una pelea para volver a ver. Para revaluar la definición. No estaba peleando bien. Sin embargo. En esa decisión del rincón de López. Hay que ponerse el guante y subir. Porque no es fácil. Pausa. Y seguimos llevando el título argentino. Si no te alejaste. No hubiera sido antes. No creo que merezca. Que mi corazón te iré a la basura. Si podés.